¿Quién te dio permiso de asomarte a las ventanas de mi alma? Y aterrizar entre las nubes de mi calma y devolverme con caricias y llevarme hasta la luna cuando yo no sé volar ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio por tu nombre? De ser tú quien me desveló por las noches, de llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida? De tatuarme con tus penos, tus caricias, de volverte en un instante mi alegría ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas, confío en tus manos y con ellas me asesinas De enamorarme ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio por tu nombre? De ser tú quien me desveló por las noches, de llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida? De tatuarme con tus penos, tus caricias, de volverte en un instante mi alegría ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas, confío en tus manos y con ellas me asesinas De enamorarme ¿Quién te dio permiso?